...y de todos los procesos que están en el contencioso electoral con los señores del tribunal simplemente permita registrar el compañero Guillermo Churuchumbi y vamos a este proceso electoral queridos compañeros y compañeras debemos decir al pueblo ecuatoriano manteniendo esta firmeza nosotros, esta representación de esta asamblea de manera pública, masiva, hará la oficialidad de las cuales no vamos a romper ningún procedimiento en ningún proceso de estructura organizativa más bien, vamos a fortalecer en este proceso toda la sociedad ecuatoriana y su capacidad de auto-organizarse por eso pido queridos compañeros y compañeras ecuatorianos y ecuatorianas que sea el debate, la altura política la que gana en este país, no el que más insulta o el que más amenaza sino un debate de altura sobre los problemas reales la inseguridad, la falta de producción ¿qué pasa con el campesino? ¿qué pasa con los pequeños medianos industriales? no se puede tener una política pública que beneficie y privilegie únicamente a ciertos sectores económicos en este país hay que hacer una economía buena la economía buena que permite el crecimiento de todos y todas una economía muerta solo permite el crecimiento para ciertos sectores aquí no está en discusión un problema ideológico sino la realidad del país en la que estamos viviendo en este momento por eso queridos compañeros y compañeras invitamos esta gran unidad y vamos por este reto en este proceso ritual muchas gracias, un abrazo ¡Básale! Muy buenas tardes, estimados medios de comunicación, compañeros y compañeras aunque a estas horas estamos todavía aquí tomando un nuevo reto porque así hemos venido luchando y aquí estamos demostrando la unidad con todos los sectores sociales y pueblos y nacionalidades que en esta tarde nos están acompañando hoy por la decisión colectiva no por la decisión de Leonidas Issa es una decisión del pueblo el pueblo es el mandante hoy han decidido para que el compañero Leonidas Issa pueda presentarse y participar como precandidato a la presidencia de la República del Ecuador hemos sido bien claros con nuestras resoluciones el pueblo ecuatoriano debe saber y hoy es el momento que debemos elegir para los buenos y nuevos tiempos de nuestro querido Ecuador muchas gracias estimados compañeros y medios de comunicación hoy iniciamos este nuevo reto y pedimos al pueblo ecuatoriano estar vigilante y acompañando en todo el proceso electoral para que podamos seguir hacia adelante y llevar hacia adelante a nuestro país muchas gracias y una decisión colectiva que hemos tomado gracias estimados compañeros muchísimas gracias por favor vamos a ir a la prensa agradecemos